Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, hoy nos encontramos en Valencia y aquí estoy con una invitada especial que no habéis visto aún, es Elia, que me va a acompañar aquí en el viaje, que este viaje básicamente es por ver un concierto del grupo Marlena, por si no lo conocéis os lo dejo por aquí, el Instagram, que vayáis a seguirlas todos, espero que os guste mucho el vídeo y empezamos. Salimos de Barcelona a las ocho y media y teníamos tres horas y media de viaje, así que nos pusimos a hacer un poquito de faena, llegamos a Valencia a las doce del mediodía, así que nos fuimos a explorar un poquito esta ciudad y con muchas ganas de la noche que nos esperaba. La lonja de la seda, un imprescindible si vais a Valencia, considerada uno de los ejemplos más brillantes del gótico civil europeo. Estamos aquí en la lonja de Valencia, que vale dos euros de entrada, un euro si eres estudiante o con carnet joven también, vale mucho la pena, es patrimonio de la UNESCO y mirad qué pasada. El estilo del techo y las columnas de la sala de contratación tiene una lógica, se supone que representan el paraíso, las columnas son palmeras y el techo representa el cielo. En la lonja se formalizaban las principales transacciones comerciales entre mercaderes y comerciantes que cerraban sus acuerdos entre sus muros, sobre todo con la seda, un tejido de gran importancia y protagonismo en la ciudad de Valencia. El último paballón de la lonja de la seda es conocido como el consuelo del mar y ahí se fundó el primer tribunal mercantil de España. El mercado central de Valencia, inaugurado en 1928, es uno de los mayores de Europa para productos frescos. Destaca por su arquitectura modernista con más de mil comerciantes que crean un animado ambiente gastronómico. Destaca por su origen ybbleza agradecida por su participación. Estaba convencida Un pedazo del lavabo tienen aquí en Wakame streetfood. El bus se villina en policyafar tren. Y los creadores son Joran Belgo y su pareja Cristian, así que está aquí en Valencia, en el centro. Vamos a probarlo. Venga. Y después de comer nos fuimos a la habitación que nos costó 65 euros la noche y se llama B&B al Mercat, muy céntrico, para prepararnos para el gran momento. Buenas. No harás jamás De creer esas Que fueran a su manera Que se me ha planteado En todo Con la fuerza de solita Dejo el momento perfecto Tu poder no está consola Ver que está en peligro Dime que quieres un último baile Dime que la quería Si me toca hablar a ti Si me toca hablar a ti Seguiré cuando recuerdo Si me toca hablar a ti Me diré que me despego Si me toca hablar a ti De luchar de sus mujeres Quiero que cances de Perpeta y tequila Vaya por las calles de tu manita Y voy, por nada de miedo se está esta mañana, pero voy contigo nunca le falta, el hijo del trato de Leite y Madrid. ¿Qué? ¿Qué vas? ¿Qué? ¿Qué? Que empieza el verano y me quedo en la casa y me diga, adiós. Después del pedazo concierto del día anterior, nos fuimos a probar la gran horchata de Valencia típica en la horchatería Subies. Una de las más antiguas que hay en la ciudad y considerada una de las mejores del mundo. Y también, como no, cogimos unos fartons para degustar con esta horchata una líquida y la otra granizada. Después estar un ratito ahí tomando la horchatita. Hostia, 35 minutos. Tenemos problemitas, no sé si nos da la tiempo a hacer todo lo que queremos hacer hoy. Es ir al parque Gulliver y después ir a Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero nos sale el tren a las 5 de la tarde. Y son la una y media. Queremos ir andando, así que... Y tenemos que comer también. Y tenemos que comer. Las cositas que se hacen. Bueno, eso ya es secundario. Vamos a ver qué pasa. Caemos la cabeza al Gulliver. Ah, mira, eso es la manita. Sí, sí. Aquí, como niñas pequeñas. El Gulliver. ¿Dónde estamos? ¿En la barrilita? No, en la pierna, ¿no? En la pierna, estamos en la pierna. Esto está guapo, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Mala, chula! ¿No hemos venido al que era más chulo? Y nos vamos a poner a dar a tirar. ¿Pero nos tiramos para un lado o qué? ¿Cómo para un lado? ¿Aquí? Venga, va. Me he quemado el culo. Yo también. Dios. Quema mucho, chicos. No vengáis como un día que haga sol. Se suponía que llovía. Olo, olo. ¿Tienes? No lo sé, en un momento. Me está costando sacar la cartera. Es que no sé ni dónde tengo la cartera. Vale, yo tengo un millón de esas cuantas. ¿Qué os sirve? A ver, yo tengo muchas monedas. ¿Una? ¿Y dos? ¿Y tres? ¡Y tres! ¡Vamoo! Mira. Se acaba el viaje. Nada, espero que os haya gustado este viajecito express a Valencia. Si te ha gustado, dale like. Y suscríbete. ¡Chao! ¿Me puedo tocar? Claro. ¿Qué pasa, Gaiti? Hola, gata. Qué gato. ¿Qué? ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, Gaiti? ¡Va, Gaiti! ¿Qué pasa, Gaiti? 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 ¿Cómo se saludaba yo? Bienvenidos a... Sí. Bienvenidos a un vídeo más de mi canal. ¡Va!